¡Hola a todas! ¿Qué tal estáis? Este vídeo va de mis 5 favoritos, mi top 5 No me quería ir sin despedir, o sea, no me quería despedir agosto sin deciros cuáles han sido mis favoritos de este mes Que han sido prácticamente siempre los mismos porque la verdad entre el calor que ha hecho y el buen tiempo Sé que en el resto de España os estáis derritiendo Pero aquí en Asturias se está haciendo un verano precioso, lindo Estamos disfrutando muchísimo de mucho sol cuando otros años ha hecho un mes muy frío y ni siquiera hemos visto el sol casi Pero bueno, este año es fantástico Entonces estos son los productos que más he usado y que prácticamente me los he puesto cada día Y me están dando un resultado muy bueno y bueno, quería compartirlo con vosotras Y os voy a enseñar mis top 5, mis favoritos Voy a comenzar por una crema hidratante con la que, o base de maquillaje que yo estoy utilizando ahora Sobre todo en verano porque es para pieles mixtas y grasas Pues bueno, es la Singulader FisioDefense que ya la había visto varias veces No hice ningún vídeo review de esta cremita Os lo digo ahora Me gusta bastante, es oil free Sobre todo oil free Se absorbe fácilmente Se absorbe muy rápido Cosa que la verdad es que es de agradecer Porque te permite poner a continuación Pues una BB Cream Una base de maquillaje Bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces tiene un... Es gel crema hidratante Y tiene una protección 20 Está muy bien Esta a mí me costó sobre unos 20 euros Alrededor de 20 euros Y este es mi top número 1 Que es la Singulader ¿Vale? Como segundo producto favorito Pues es mi crema con color de Caudalie Que me va genial Esta es para pieles claras Hay otra para pieles más oscuras Pero es bastante más subidita de tono Es bastante fuerte De color, es muy oscura Para mi gusto Entonces yo la que tengo Es para pieles claras O tono medio ¿Vale? Para pieles con tono medio Es una... Es una crema con color Que la verdad tiene muchas cualidades Bastante buenas para la piel Y que me está yendo genial Es este colorcito Así tostadito Al extenderla Deja esta sensación Muy jugosa Da un color bastante Bronceadito Que luego después He estado aplicando Polvos de sol Y la verdad es que Se cogía bastante colorcito Y daba muy buen color de cara Esta cremita La verdad es que Ha sido mi favorita De este mes Y también del mes de julio Casi Yo diría Y bueno Tiene 30 mililitros Su valor es 18 euros Yo la compré en parafarmacia Porque esto no es 18 euros Y está bastante bien Porque tiene unos ingredientes Buenísimos Para el rostro Ahora no puedo enseñaros Los productos Que no los tengo aquí Es una crema con color Que se recomienda Si tienes la piel Mixta o grasa Te tienes que saltar El paso de la crema Hidratante Se la puedes aplicar directamente Y si tienes la piel seca O aproximadamente Tirando a seca O a mixta Pues se recomienda Aplicar una hidratante Y después esta crema Bueno pues este es mi favorito La Tain Divine De Caudalie Luego como corrector Absolutamente Interminantemente Es este El Fit Me De Maybelline Que ya se me ha borrado El nombre Porque lo uso prácticamente A diario Es el tono 10 Y es el que he usado Ya os digo Es cubriente No marca las líneas De las O sea Las finas líneas Sabes estas líneas Que a veces nos salen aquí Pues no las marcan Cosa que si me hace El El corrector este De Mac Que es el Por ejemplo Este de Mac Que es el Pro Longwear Si que me las marco Un poquito más Las finas líneas Sin embargo este no Y además es muy cómodo Su aplicador Es así En bastoncito Con esponjilla Cuesta unos 5 euros 6 No 6 euros En el corte inglés Por donde lo compré Y la verdad es que Su color me acierta Totalmente A mi color de piel Y me va genial O sea Es genial Simplemente Es el corrector Fit Me De Maybelline Luego De sombras de ojos Vamos a empezar Por sombras Mi paleta favorita Por excelencia La number 1 Es la Sweet Dreams De Too Faced La he estado usando Prácticamente a diario Y sobre todo La Loverbore Me encanta Somita Loverbore Estas tres de aquí Night Steam Y el Holy Moon Y nada Esta paleta me encanta Chicas Estoy usando muchísimo ahora Al principio de comprarla Pensé que Dije La dejé un poco Como a un lado Y dije No sé No sé Pero es que ahora Me encanta Y la uso a diario Ya sabéis que Todo lo que tiene Es prácticamente Usable y utilizable Para el día a día Bueno ya sabéis Que muchas las tenéis ya Nada El Chocolate Soleil Este colorete de aquí Que es el Rose Cocoa Rose Me encanta Este colorete Que es mate Y bueno Ya sabéis que aquí tenéis El Candle Light Glow Que es una pasada Para iluminar Bueno pues esta paleta Es la number one De agosto La Sweet Dreams Vale A ver Uno Dos Tres Cuatro Brocha favorita Brocha Multitax Bruges De la Samantha Chayman Es esta Me aplico los polvos Me aplico el colorete Para dar un poquito De bronceador O sea Vale para todo La he usado Para Para casi cuatro cosas A la vez Vale Y me encanta Esta brochita Ya sabéis que viene En un set Y bueno Esta es la Multitax Multitax Bruges Esta brochita Favoritísima Un delineador de ojos Os voy a enseñar este Que es el de Ybroche Que me encanta Ya se ha convertido En mi Único Delineador Sobre todo De A.L. Inner Vale Que es Este es el Doce horas Tiene esta punta Es una pasada Este rotulador Este rotulador Es una pasada Es modulable Modulable Te permite hacer El leyeliner Sin error O sea Es bastante acertado Me gusta mucho Es tipo como pluma Pero lo suficientemente Fino Y lo suficientemente Ancho Como para Facilitar muchísimo El leyeliner Bueno No me quiero enrollar Que estoy enrollándome Muchísimo Máscara Chicas Esta waterproof De Smokilars Que estoy deseando Que vuelva a sacar Sephora La nueva oferta Esta que sale El kit Que es una máscara Un lápiz Porque me lo voy a volver A comprar A pesar de que Todavía me queda Bastante Pero es que Me voy a comprar Otro Porque este Me encanta Pues nada Es un kit La sabes Que es waterproof Que está súper bien Que deja las pestañas Muy Muy alargadas Y con muchísimo Volumen Las separa muy bien Sus cepillos Así Y que me encanta Solo me quedan Dos cositas Uno es un labial En este caso Os voy a enseñar Este labial De Elf El único defecto Que encuentro Es que es muy cremoso Y por ejemplo En estas fechas Que estamos Es el que llevo puesto Pues está un poco Como Un poco derretido Pero bueno Me gusta muchísimo Es el Nostalgic Y es así Un nude Tono labio Pero tirando rosita Y chicas Por último Sé que he enseñado Más de cinco Me vais a perdonar ¿Vale? Porque enseñar cinco A veces Es como que me viene Un poco ajustado Y bueno Siempre saco Alguno de más Pero bueno No quiero que pase nada El último Este bálsamo Que vino La Beautiful De La Glossy Boss Que me está gustando muchísimo Porque hidrata mucho Y aunque su olor Ya os dije Que no me gusta mucho Pero la verdad Es que es súper Suavecito de aplicar Es muy hidratante No sé si lo veis Hidrata muchísimo Bueno Aquí solo veréis Un brillito Pero es que es súper hidratante Y la verdad Es que me gusta Su olor No es muy buena Pero a mí me gusta La verdad es que hidrata bastante Y ya os digo Este es de Venía La Glossy Boss Beautiful Que es orgánico Y es de Piper Meen Y Y té blanco No té blanco No Teatrui Que es de Piper Meen Y del árbol del té Bueno chicas Pues esos han sido Mis favoritos Del mes de agosto Ahí os queda Espero que os haya gustado Este vídeo Y si queréis comentarme Cualquier cosa que queráis comentarme Pues ya sabéis Estáis invitadas A hacerlo Os mando un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Amén